y ahora vamos a hablar el último tema que quería comentar vale que este es un tema polémico bueno el último tema bueno es el último tema vale esto guau no sé yo si esto lo que queríamos vale no sé yo si esto lo que queríamos y esto es un tema polémico porque esto es lo que quieren hacer mira se ha filtrado según los rumores el salesco es de lo más fiable que hay ahora vale que esto es lo que quiere hacer marvel con los chicos de la medianoche estáis viendo qué maldita puta basura de grupo es pero julio que que a ver julio no sé mira dime la verdad tú cuando piensas en el hombre de noche tú que esperas a blake porque no al caballero luna moon knight punisher ghost rider si quieres mente como digo yo me estás doctor strange como una especie de guía para juntarlos con el cnc más vale no me molesta en 233 pero mirar lo que hay ahí tío los tom hombre lobo isis crea qué es eso tío pero julio hombre lobo te gusta me gusta pero en esta configuración de grupo como pensaréis que las mujeres para tratar los hombres porque julio a ver mira te voy a explicar que esto es más profundo de lo que parece vale no hablo de temas feministas no 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 pero mirar las las mujeres que hay ahí tío y si es una diosa y crea para qué carajos quieren al hombre lobo ahí o al propio blake es que es más sólo con crea sobrante los personajes digo a nivel de poder literal estando doctor strange y crea e isis todos los demás son palmeros tíos como que hay que como explicaría esto para que me entendíais tío imagina los vengadores con la capitana marvel con la bruja escarlata con todo su poder que hemos visto en las últimas películas con esos personajes que pinta y falco lo pintó una mierda entendéis los tipos de la medianoche tendrían que ser un grupo callejero para que viesen una ola de zombies y les cortasen con espadas con cargas con escopetas a ver qué ocurre e investigar porque hay zombies pero me va a sentir que con crea e isis que haría con la plaga de zombies así un gesto y mueren mil zombies no sé si me entendéis si me estoy haciendo o si estáis comprendiendo lo que digo pero básicamente eso tenéis más y que hace la pobre block con tío la era cazadora personaje que a mí me gusta me gustó mucho en el corto pero es que tienes que no sé qué van a hacer y los tíos de julio perdón te entiendo mira voy a poner el cómic para que me entendáis una versión bueno y dónde está el caballero negro donde estallones no kit harrington no está en sus planes es que los vainas son son cómics barriobajeros tío de violencia tipo dale débil sabes o sea yo no sé si esta alienación es la que quiere la gente yo creo que no porque encima en un grupo con estaba el tema ahora con el feminismo y todo que no dos mujeres sean las más poderosas le van a llevar mierda mira mira de esto tío mirad qué hermosura de grupo tío mirad qué cosa más bonita dale débil caballero luna ghost rider punisher morbiuos blade y doctor strange qué cosa más hermosa bueno y ha habido otras configuraciones hasta volver y no está por ahí bueno porque son personajes muchos años pero tipo el hermano voodoo y todo está el sabroso pero se pone una configuración más clásica no 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 o es mucho pedir hombre a ver yo estoy pidiendo yo soy fan no mira esto de lo más clásico que hay por eso digo creo que el pobre kit harrington jones no parece que se queda afuera tío y esto que os he enseñado es lo que tenían en mente no se sabe si no han cambiado o no pero lo que tenían en mente eran las filtraciones no sé qué pasará tío aquí ya llega el tron tío diciendo todo te parece mal mentira nada este le parece bien todo el tiempo 28 de octubre aquí está el poquito vale así de fácil yo la verdad que este grupo no me gusta es como si quisieran meter ahí a la gente sobrenatural y ya como una especie de más purero tío el tenaz debió ser doctor strain, manthing, bloston, werewolf, ghostrider y moonknight pues sí y se hubiesen quedado en cinco personajes ¿no? claro doctor strain, manthing, bloston seis personajes seis es un número muy bueno para manejar en una película de seis personajes vale jorge no aprende luego de la humillación que recibió en vivo jamás es tonto aquí son ocho personajes pero bueno ya veremos que lo que hacen ¿no? y Wong no, si Wong ha sido también de los Maynard Song de Jonah de hecho lo hemos visto por aquí ¿no? esta es una portada vieja aquí está no, no aquí este es Wong ah, perdón este de aquí es Wong la verdad que en los Maynard Song ha habido muchos personajes ¿eh? pero bueno ¿qué se la va a hacer? ¿no? pues bueno gente lo dejo por aquí ¿vale? en un rato tenemos directo en Fizz Arseo en el videojuego y bueno muchas gracias por el apoyo ¿vale? os quiero un montón adiós papapapa papapapa papapapa